Gracias por seguir con nosotros. Señores, cada vez más se expande el escándalo de la situación de Odebrecht en Brasil. Ustedes saben que Marcelo Odebrecht, quien fuera presidente de esa empresa, está preso, condenado a 19 años de prisión. También está preso su eventual socio, porque ellos se asociaban el presidente de Andrade Gutiérrez. Y hay un paquete de personas que ha sido detenido en su momento, incluyendo al que fuera asesor de Medina de campaña, el señor Joao Santana y su esposa. Ocurre que todo el que leyó lo que salió en el periódico O Globo de Brasil, vio la acusación directa que se hizo en el expediente a Danilo Medina, al presidente de la República. Se decía que Danilo Medina había recibido a Luis Ignacio Lula da Silva, lo tenemos documentado en ese viaje que ustedes ven ahí. Vino Luis Ignacio Lula da Silva a visitar a Danilo Medina. Ya no era presidente del Brasil. Y dice el periódico que fue enviado por Odebrecht, pagado por Odebrecht para que viniera donde Danilo Medina a pedirle que amañara la licitación para la construcción de las plantas de Punta Catalina. Porque había un grupo chino que ofertaba la construcción de las dos plantas por un poco más de 900 millones de dólares y Odebrecht por 2.040 millones. El asunto es que eso fue así. Se contrató la construcción de las plantas a Odebrecht por la suma que dijo Odebrecht doblando la oferta que habían hecho los chinos. Y ese contrato se aprobó a toda velocidad sin ningún tipo de estudio ni nada. Minuta Vares Mirabal, que era diputada en el momento y que era del PLD en ese tiempo, pegó el grito al cielo porque cuando ella vio el dinero que había para las plantas de Punta Catalina, ella dijo pero esto no puede ser y le dijeron, mira Minuta, la línea es que eso hay que aprobarlo porque eso es para la reelección de Danilo Medina. Ahí es que está el asunto. Bueno, pues ocurre que no, que el único país donde todo se ha hecho limpiecito es aquí. Todas las obras grandes de construcción que se han hecho aquí en la última década las ha hecho Odebrecht. Muchas de ellas muy malas y sobrevaluadas. Pero bueno, aquí estamos sanitos. Entonces, en este fin de semana ha habido un escándalo mayúsculo que no sé cómo se van a poder aquí mantener al margen porque ha ido el señor Claudio Melo Filo, que era un alto ejecutivo de Odebrecht, dentro de los acuerdos a que llegó la justicia con Odebrecht. Odebrecht no solamente se comprometía a pagar una millonada por haberse comprobado que había hecho trampa, que había manipulado y había engañado incluso al propio Estado a través de Petrobras, sino que ellos se comprometieron a colaborar con la justicia y a decir todo lo que había ahí. Entonces, este señor, el señor Claudio Melo Filo, que era el director de Relaciones Internacionales de Odebrecht, ha ido ante un juez y ha declarado lo siguiente. Dice que el actual presidente Michel Temer y decenas de miembros relevantes de ese partido, el centrista partido del Movimiento Democrático Brasileiro, PMDB, en medio de la investigación antilavado de corrupción. Oye, que esta gente todo cogió dinero, todo, incluyendo a Temer. A todos se le cita por recibir sobornos y fondos no declarados para campañas electorales. Dice, si antes le tocó el turno al Partido de los Trabajadores, lo que le costó el cargo a Dilma Rousseff, a esta, a Dilma, nunca se le acusó directamente de recibir dinero, sino de maquillar cifras. Ahora le ha llegado a temer. Y dicen, un poder que alcanzó en agosto, después de un largo proceso de impeachment, en el que casi todos los, oigan, todos los que denunciaban antes, ahora son denunciados por embolsarse millones, millones de pesos, y entonces apelaron a la legalidad más estricta para destituir a Dilma Rousseff. Este señor, Melo Filo, dice que, oigan esto, entre otras cosas, de mantener en Brasilia, para mantener en Brasilia engrasado el contacto entre los diputados y senadores, del partido en el gobierno, había que dar grandes sumas y para que aprobaran enmiendas legales en el Congreso que respondieran a los intereses de la empresa. Mi empresa tiene interés en la preservación de esa relación, ya que históricamente apoyan proyectos de nuestro interés y poseen capacidad de influir a los demás agentes políticos. A cambio, la empresa pagaba a estos diputados influyentes sumas astronómicas una vez lograba su objetivo. Es decir, la declaración revela con detalles, con sumas y con nombres, una sistemática y prolongada red de tráfico de influencia simple y dañina que ha durado al menos una década y en la cual están envueltos decenas de diputados del PMDB, que es el partido de Temer, algunos ahora ex ministros relevantes y muy próximos a Temer, como el señor Romeo Juzga. Voy a buscarles a ustedes lo que él dice concretamente del caso de Temer. Dice el señor Melo Filo, el ex directivo, era un directivo de la sociedad, dice que coloca al presidente Temer en el mismo centro de la diana y dice, en el año 2014, meses antes de las elecciones presidenciales de octubre, Temer, entonces vicepresidente de Dilma Rousseff, pidió en una cena personal y directamente 10 millones de reales al entonces presidente y propietario de la compañía Marcelo Odebrecht. La cena se llevó a cabo en la terraza del Palacio de Jaburú, residencia oficial del vicepresidente, todos sentados en unas sillas de cuero oscuro con estructura de aluminio, según recuerda con precisión el ex funcionario, sin duda para tratar de dar más veracidad a su testimonio. Esto es muy largo y como yo tengo un invitado, no voy a poder leerle todos los funcionarios que con detalles estaban involucrados los de Temer. Le dieron el golpe a Dilma porque ella maquilló cifras, porque nunca la acusaron de que ella se cogió dinero para ella y entonces al presidente Temer lo acusan de haber recibido dinero. Pero aquí, aquí, en algún momento alguien tendrá que sentarse o tendrá que preguntarle al presidente de la República y que haya toda esa gente que aprobó este proyecto de aquí de Punta Catalina, decirle explíquenme esto, por lo menos explíquenme cómo es que ustedes contrataron la construcción de esto por 2.040 millones de dólares si había uno de los licitantes que ofertaba construirla en 940. Algún día, esa pregunta tendrá que hacerse, cuando no exista lo que existe hoy, el pensamiento único, prensa comprada y todo eso, y una dictadura prácticamente, que no es ni siquiera de partido, porque dentro de ese partido hay muchísima gente que está en desgracia. Vamos a ir a una pausa y al regresar, nosotros vamos a conversar, o él va a conversar con ustedes a través de nosotros, con el señor Fernando Fernández. Fernando Fernández era director de aduanas, ese fue su cargo más reciente, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y va a estar con nosotros ahora, inmediatamente. Vamos a la pausa. ¡Gracias!